Te fuiste para no volver a cama Dijiste que a nadie ibas a amar Por eso te hago una proposición Que no te olvides de mí Que lo que una vez sentí Nunca habré de olvidar Tú sigues pensando en el pasado Entiendo que no hayas olvidado Espero que acabe ese rencor Que no te olvides de mí Que lo que una vez sentí Nunca habré de olvidar La vida nos ha jugado chueco Mi vida ya estamos bien parejos Te siente con ganas de perdonar Y ya de tanto llorar Ya queremos olvidar Y de nuevo empezar Y de nuevo empezar Tú sigues pensando en el pasado Tú sigues pensando en el pasado Entiendo que no hayas olvidado Espero que no hayas olvidado Espero que acabe ese rencor Que no te olvides de mí Que lo que una vez sentí Que lo que una vez sentí Nunca habré de olvidar La vida nos ha jugado chueco La vida nos ha jugado chueco Mi vida ya estamos bien parejos Te sientes con ganas de perdonar Y ya de tanto llorar Ya queremos olvidar Y de nuevo empezar